Yo te miro y se me corta La respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Dos corpos de si, un imenso vazio esperando amor Bailando, bailando Este fuego por dentro vai enlouquecendo e a gente suando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más A nuestra melodía tem calor, tem fantasía, até filosofía Es un desejo que vicia, no aguento más No aguento más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo Tu me miras y me llevas a otra dimensión Leva a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocar a ti Abrazar-te y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando Bailando, bailando Dos corpos de si, un imenso vazio esperando amor Bailando, bailando Esse fuego por dentro vai enlouquecendo e a gente suando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más A nuestra melodía tem calor, tem fantasía, até filosofía Es un desejo que vicia y no aguento más No aguento más No aguento más No aguento más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo La noche es loca, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo Bailando amor, bailando amor, es que se me bailó